Saludos que tal están familia desde hace unas horas se ha posicionado el nombre de Nat Campos y esto tras haber publicado en su canal de youtube lo que había vivido con el youtuber mexicano Ruiz pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos muchísimas personas están totalmente sorprendidas por todo esto que está pasando y es que en el vídeo de la youtuber que dura 47 minutos ella relata que se había ido con varios de sus amigos a una fiesta y habían bebido demasiado por lo que la habían acompañado de regreso porque estaba muy muy borracha entre lágrimas la youtuber Nat Campos relata que lo único que recuerda es haber estado acostada frente al youtuber Ruiz que le hacía un sinfín de cosas y ella sin poder moverse básicamente aprovechándose de su estado de ebriedad por lo que evidentemente esto le afectó emocional y mentalmente a lo que al pasar el tiempo esto se lo comentó a varias de sus amigas y de sus amigos y este tema pues esas personas se la tomaron muy muy a la ligera con el pasar del tiempo a Nat Campos le empezaba a tener que trabajar con esta personalidad ya sabiendo lo que había pasado y peor aún sabiendo que habían personas que comían al lado de él y que también sabían lo que había pasado básicamente sintiéndose impotente básicamente no pudiendo hacer nada es hasta el día de hoy 22 de enero del 2021 cuando Nat Campos decide alzar su voz y muchísimas personas le manifestaron su rotundo apoyo Nat Campos ha sido muy valiente y digna de admirar así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este vídeo recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo